Bueno, en Mapuchito Noticias hemos tomado la decisión de brindarle un espacio a todos los candidatos a intendente que tiene la capital provincial, sin excepción de partidos y además bajo la misma consigna que es de hacer las mismas preguntas a todos los candidatos para tener su pensamiento, su idea, su proyecto y por primera vez en los 36 años de profesión, como verán, tengo un papelito escrito porque ni siquiera quiero alterar el orden. Queremos dar igualdad absolutamente a todos. Además, les voy a contar que todos los reportajes han sido grabados previamente, es decir, ninguno va a poder ver al otro antes ni especular de que al otro lo sacamos primero, al otro después. Van a estar todos grabados y una vez que estén los nueve candidatos grabados, ahí los vamos a publicar. Entonces, cada uno se habrá podido expresar con su línea de pensamiento, sin poder chusmear al otro ni sin quejarse de que o lo sacamos antes o lo sacamos después. De más igualdad que esta, no nos pueden pedir. Así que, en esta oportunidad, está aquí a mi izquierda, Daniel Millaguan, candidato a intendente. Daniel, gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar las ideas que tenemos nosotros. Bueno, la primera pregunta es, contanos un poco cómo ha sido tu vida y cómo has llegado hasta estos días, en principio, para que la gente te conozca, ¿no? Sí, claro. Yo nací en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Y a los seis años, bueno, mi viejo yesero de profesión, obrero, así que, bueno, en Buenos Aires no había mucho trabajo, así que empezó a recorrer. Primero estuvimos por Necochea, desarrollando el trabajo de él. De Necochea nos fuimos a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Villalonga. Y, bueno, en Villalonga, Viedma era una ciudad pujante que estaba empezando a desarrollarse mucho y faltaba mucha mano de obra, así que nos vinimos para estos lados. Primero recalamos en Patagones. En Patagones vivíamos, yo digo, siempre como como si fuera la casa del chavo, ¿me entendés? Éramos en Colón y Sambonini vivíamos. Era un cinco piezas, un solo baño afuera. Después, yo digo, yo siempre le digo a mi hijo, papel higiénico lo conocí de grande, ¿me entendés? El baño de afuera, como siempre, sin ducha. Así que totalmente humilde el comienzo, digamos, como un comienzo de obrero, ¿no? Bueno, después, por suerte, a mi viejo le fue muy bien con el tema de la profesión de él. Vuelvo a reiterar, porque Viedma estaba en pleno ascenso. Y, bueno, ahí nos compramos un terreno en el barrio Paterno, Moreno y San Vicente, que desde esa época, hace 44 años, vivimos ahí. Y a los 10 años, de los 6 a los 10 años, estuve en Patagones y a los 10 años nos vinimos a vivir a Viedma, que fue que terminamos la casa. Pero en ese interín yo venía con mi abuelo, que le ayudaba. Mi abuelo construía la casa, mi viejo también. Y yo también estaba ahí, pero yo más que nada iba a jugar al fútbol con los amigos que hice, que tengo hoy del Paterno, ¿no? Ayudar, ayudaba a lo que pueda llevar un pibe de 10 años. Y cuando ve una pelota, adiós. Se va corriendo. Claro. Así que, bueno, de los 10 años, empecé a cursar en la escuela número 1, en la primaria. Por eso yo conozco a la 25 de mayo cuando era de tierra, ¿viste? Yo le cuento a mis hijos que conozco a la 25 de mayo cuando era de tierra y ellos no lo pueden creer. Cuando había escarcha saltábamos. ¿Qué edad tenías ahora? 54 años. Así que, bueno, íbamos a la escuela saltando escarcha, arriba de la escarcha, ¿viste? Esa época de Viedma que, bueno, que el clima era otro, ¿no? El clima, me acuerdo que era verano y había invierno. No es como ahora que tenés verano, invierno y primavera en un solo día, por ahí, ¿viste? Y, bueno, hasta la secundaria. La secundaria estuve en la escuela industrial de Viedma hasta tercer año. En tercer año me fui y cuarto y quinto año lo terminé en el Colegio Nacional 8, en el centro. El de la calle Guido. El de la calle Guido. Oye, por ahí la escuela técnica era mucho, mucho tiempo, ¿viste? Que tenés taller, tenés. Nosotros teníamos, en esa época, los talleres de la escuela industrial estaban donde creo que hay una educación. Ahora Álvaro Barro, ahí al lado de un negocio de, que vende aparatos eléctricos grandes y, bueno, ahí estaban los talleres de, que en la esquina me acuerdo que estaba la estación de servicio YPF de Scarfó. Claro, eso era en Tucumán. Claro, ahí quedaba. Tucumán y Álvaro Barro. Tucumán y Álvaro Barro. Sí, ahí quedaban los talleres de la industria industrial. Así que pateábamos a las seis de la tarde y volvíamos todos pateando para el barrio paterno hasta las once, las diez y media que terminaba. Diez y media, once de la noche terminaba taller. Así que, y al otro día a las ocho de la mañana el colegio y educación física. Bueno, llega un momento que, bueno, a mí al menos me agotó el tema y digo, bueno, me fui para el colegio 8. Y ahí terminé el secundario en el colegio 8. Y después de ahí decidí irme a estudiar. No sé si porque mi viejo me llevaba a la obra siempre a que la ayudara y eso. Yo era ayudante de mi viejo mucho tiempo en el verano. Mucho tiempo era porque me llevaba a materia, no era porque yo era de vocación. Me llevaba a materia y me decía, viejo, bueno, así que, bueno, ¿no te gusta estudiar? Dice, bueno, vas a trabajar. Así que, los meses de verano la pasaba en la obra con mi viejo, alternando, no todos los días, pero me llevaba para que aprenda lo que era el laburo y lo que era el estudio. Entonces, bueno, yo supongo que me he recibido por el tema ese de que aprendí lo que es lo sacrificado, que es el laburo de la obra, ¿no? Este, y de ahí me fui a estudiar a La Plata. Me fui en el año 89, la época de Alfonsín, los 14 paros de Alfonsín. Entonces, me fui, me acuerdo, en febrero y como empezaban las clases, ¿no? Empezaban, empezaban algo como similar a lo que está pasando ahora acá en... Los 13 paros de Ubaldini. De Ubaldini, los 13 paros. Los 13 paros que hicieron Ubaldini. Entonces, a Alfonsín, perdón, de Ubaldini. Y empezamos las clases, me acuerdo, mirá cómo será que me quedó grabada la fecha, el 27 de junio empezamos las clases. Y uno que termina la universidad, el secundario, quiere arrancar la universidad y quiere saber lo que es eso. Y como estuvimos desde febrero esperando hasta junio, no nos queríamos ir. Pero el 9 de julio nos dieron vacación y volvimos. Después se desarrolló normalmente. Todavía en esa época la policía tenía mucho poder en el 89, ¿viste? Este, tuvimos un par de anécdotas de haber caído en esas redadas para averiguación de antecedentes en la novena, allá de La Plata, que por más que vos tengas documentos y todas esas cosas, ibas adentro. A veces llevabas en patrullero o a veces te llevabas en autos comunes, ¿viste? Entonces, mucho miedo esa cuestión. Pero todavía esa época, ¿te acuerdas? La época de Aldo Rico. Sí, sí. La democracia todavía se estaba afianzando, ¿viste? Es por eso que nosotros siempre decimos, yo le digo a mi hijo que esto que tenemos nosotros hoy es la panacea, ¿viste? Y que hay que cuidarla, hay que cuidarla muchísimo y que no hay que abusar, como vemos que hay mucha gente que está abusando de la cuestión de la democracia sin tener ningún tipo de moral ni nada, ¿me entiendes? Moran en el sentido de la ideología, de respetar a la gente, de respetar a la gente que te votó. O del respeto, ¿viste? Que me parece que eso se está perdiendo, es una lástima. Entonces, por eso tanto desprestigio de la clase política, ¿no? Nosotros sufrimos esas cuestiones. Y bueno, después a los seis, la carrera de arquitectura dura seis años. Como la materia arquitectura que es la troncal, vos tenés que ir, los profesores ya te dicen, la arquitectura no se cuenta, sino que se dibuja. O sea que son seis años, sí o sí, de arquitectura. Yo estuve en una cátedra que hacíamos maquetas, todas maquetas de cartón. Y bueno, hacíamos una buena maqueta cuando era la final, ¿no? Pero sí parecíamos cartoneros, cartoneros andaban pidiendo cartón por toda la plata. Y bueno, una vez lo robaron a un amigo mío, le asaltaron en la esquina, le sacaron la mochila y todo. Y cuando había envuelto la mochila, tenía todo cartón. Y le decía, sos cartonero. Claro. Se llevaba una campera, me acuerdo, vieja, pobre, Alejandro. Vino con un susto bárbaro, pero claro, le zafábamos por eso. Y era porque era maqueta, ¿viste? Seguro. Teníamos que hacer cartón. Seguro. Después ahí me recibí de arquitecto y bueno, decidí venirme para Río Negro, porque para Viedma, que era lo mío. Mis viejos, en esa época ya mi viejo había dejado la construcción y tenía un almacén que andaba muy bien. Después también armó un autoservicio. Después el tiempo lo cerró, pero teníamos un almacén y un autoservicio. Y bueno, mis viejos eran comerciantes, tuvieron 30 años en el almacén, el almacén Pablito, que puedo nombrar porque ya cerró. El almacén Pablito del Paterno, por eso conozco a todos mis vecinos, mis vecinas, que ahora están contentas con esta postulación por el tema de que me conocen de pibes. ¿Desde cuándo haces política? Política empecé a hacer en el último año, porque yo siempre decía, bueno, yo voy a encaminar mi carrera universitaria y voy a empezar a hacer política. Así que empezamos a hacer política y nos juntamos con Diego Larrey, en la época que Diego era peronista. El hijo del Vasco. Claro, el hijo del Vasco, cuando eran peronistas. Y empezamos a hacer el tema de la juventud peronista a nivel universitario, AJP universitario. Que me acuerdo que ganamos en Abogacía, el Vasco estaba en Abogacía, así que metimos ahí. Y después nos metimos en el Centro Estudiantes de Río Negro, que en la época de Masachesi, que había 19 becados nada más y que los tenían, digamos, como empleados de la comisión directiva. Un día fuimos al cumpleaños de uno de los presidentes y los 19 pibes que había de cosas eran los que te servían la mesa. Y ahí había, me acuerdo que había lechón, cordero, era un asado, de entrada tenías camarones, una cosa. Bien radical, va. No, no, así es, se va a olvidar. Entonces, bueno, nos metimos ahí con el Centro, el Colorado Charren, Alejandro Charren. Maragato. Maragato, bueno, nosotros que siempre nos cuestionamos, Maragato, este Centro Estudiantes de Río Negro, ¿cómo va a haber Maragato acá? Bueno, él me postuló a mí para el tema de la Comisión de Cultura, así que yo era el titular de la Comisión de Cultura. Y bueno, ahí hicimos, hicimos muchas cosas. Empezamos con un censo, Río Negro Sensate, se llamaba Río Negrino Sensate. Porque si bien había mucha gente de Río Negro, nadie sabía cuánto de cada localidad, cuánta gente había en total. Así que lo que hicimos fue un censo, después hicimos una revista. Era muy fácil allá porque como tenés todas las universidades, decís, bueno, vamos a hacer una revista. Bueno, vamos a buscar diseñadores gráficos, periodistas y armamos una revista. Ese centro andaba muy bien, competía con un blog, me acuerdo, tenía mucho fondo. Con un blog que era el mejor boliche de La Plata y metía a 1.500 personas por los viernes, 1.200, 1.300 los sábados, ¿viste? Era impresionante lo que era el de boliche, estaba en el centro de La Plata. Así que bueno, empezamos a hacer eso y bueno, después cuando ya me vine recibido para Viedma, tuvimos oportunidad, digamos, de hacer contacto con la gente de la juventud peronista a nivel nacional. Así que bueno, armamos una línea a nivel nacional, o sea, nos metimos nosotros en la línea a nivel nacional y lo que hicimos fue normalizar la juventud peronista de Río Negro. Yo era delegado del Ministerio del Interior por la parte de Juventud, que estaba Marcelo D'Alessio, no, Marcelo D'Alessandro, algo así que lo apellido, no me acuerdo muy bien ahora, que era el titular de la juventud. Y de ahí nosotros lo que hicimos fue normalizar la juventud peronista a nivel provincial, que anduvimos por toda la provincia y bueno, y se eligió presidente en todas las localidades, un presidente, un secretario de unidad básica, todo. Y después lo que hacíamos era desde el Ministerio bajar muchos programas que habían para la juventud. Así fue que yo, la escuela de 61, la pintábamos, hicimos programas, digamos, porque Alba te regalaba la pintura, así que armábamos jornadas, me acuerdo que había en ciber completo que te bajaban de nación. Nosotros lo que hacíamos era, íbamos y golpeábamos la puerta, somos la juventud peronista de Río Negro, queremos saber qué programa hay para juventud. Por eso yo digo, ahora vamos a utilizar el mismo método, porque los ministerios nacionales tienen un montón de programas. El tema es que no hay información y no se baja, ¿me entendés? Por ahí, ¿sabés cuándo baja la información y todo? En esta época, en la época de elección. Entonces, realmente es una pena porque la gente lo necesita todo el año, no solamente cuando hay elección. Entonces, nosotros lo que queremos hacer también es eso, digamos. A partir de la experiencia que tuvimos ahí, que simplemente yo me acuerdo que como arquitecto fui solo, me acuerdo que miraba para arriba la mutual de la UOCRA, impresionante en Buenos Aires, no sé cuántos pisos tiene, me mandé por un portón, doble hoja, impresionante, para ir a una catedral, fui al mostrador, me anuncié como arquitecto de Río Negro, que era de la juventud peronista, a ver si alguno de la juventud de la UOCRA me podía atender porque queríamos programa. Y bueno, a partir de ahí nos bajaron capacitaciones, nos bajaron un montón de cosas para la provincia, yendo yo solo, sin ser nadie, solamente con el título de juventud peronista de Río Negro. Claro. Entonces, por eso te digo, en Buenos Aires hay que bucear, digamos, dentro de los ministerios para empezar a bajar programas y ofrecerlos a la gente, ¿viste? Porque, por eso te digo, hay mucha gente que por ahí los tiene en la computadora y no los baja a no ser que sea... El momento oportuno. El momento oportuno de la elección, ¿viste? Entonces, eso realmente es una pena. Y bueno, y ahí empezamos con el tema de política. Después estuve un tiempo y como me empezó a ir muy bien en la profesión, yo hace 28 años que soy arquitecto de manera independiente. Ahora hace siete meses que estoy... Ocho meses que estoy laburando en Vialidad Nacional. Que tiré currículum por todos lados después de la pandemia, ¿viste? Los monotributistas estaban mal atrás, ¿verdad? Y bueno, no nos dejaban salir a laburar, ¿viste? El tema que te metían preso y eso, entonces te agarra un susto. Si esto vuelve a rebrotar, adiós. Entonces, como estábamos totalmente al pedo en la pandemia a todo el mundo, entonces empecé a tirar currículum por todos lados. Y bueno, después, no sé, hace... Por esos ocho meses me llamaron. Me hicieron pruebas de Buenos Aires y todo. Y bueno, después del tiempo me llamaron de... Me hicieron una prueba y a los ocho meses me llamaron. Yo pensé que, bueno, lista, ya está. No me llaman más, por ahí están probando. Y no di con el perfil, porque aparte soy un tipo grande para los laburus, ¿entendés? Yo ya tenía 53. Claro. Entonces digo, bueno, por ahí no doy con el perfil. Pero no, me volvieron a llamar y me incorporaron a... Así que estoy encargado de la parte de arquitectura. Así que hay todos ingenieros, menos yo que soy arquitecto. Y estoy encargado de las reformas de edilicia que hay en los distintos campamentos. Si hay una oficina para hacer, estoy encargado yo. Hoy, por ejemplo, estoy encargado de hacer la maqueta de la rotonda, por ejemplo, ahí donde está Diarco y todo eso. Ahí estamos haciendo ese tema, porque también, viste, que es un peligro el tema de Diarco. Es que está Diarco, está... Sí, va a haber varios emprendimientos ahí. Diarco, Surman y no sé qué otro más, viste. No está haciendo servicio. En la estación de servicio. Entonces, el tema es que han hecho una entrada por el costado lateral, después la entrada del barrio también lateral, que la entrada se fue haciendo sola y esta la hicieron ellos para poder ingresar, porque está todo cerrado ahora la avenida Perón y hay que ver ahora por dónde van a entrar los camiones, porque vos vas a ver que para el supermercado, el hipermercado ese, o para la casa de construcción, son camiones de gran porte con mucho peso, viste. Entonces, ¿por dónde van a entrar? Está bueno el emprendimiento, pero me parece que no pensaron antes el tema de la circulación de los autos. Y ahora se ha creado un problemita, digamos, de entrada y salida de camión de gran porte y ahí hay mucha gente que anda en moto, que anda en bicicleta, hasta que se haga la iluminación y todo. Porque yo te digo, yo ahora que estoy en mi edad, yo, por ejemplo, digo, bueno, cuando uno tiene obra privada es una vida, ¿entendés? Yo entré ahí y me dijeron, no, calmate, calmate, porque acá cada cosa lleva de seis meses a un año. Tranquilo. La burocracia está tan. La burocracia está tan, ¿entendés? Entonces, claro, digo yo, hasta que puedan, ahora no hay iluminación, no hay warride, no hay un montón de cosas. Entonces, es peligroso ahora por el tema, para el tipo que anda en moto, para el tipo que anda en bici, a un auto pequeño, por las bajadas y las subidas que hay, que no están ni siquiera señalizadas. Claro. Y ahora, bueno, ahora se han cortado un poco los yuyos, pero antes viste que estaban los yuyos hasta tres metros ahí arriba, parecían árboles. Entonces, era peor todavía el tema de la oscuridad que había después de las seis de la tarde. Se complicaba. Y vos me decías, conozco la 25 de mayo cuando era de, todavía de Macadán, no estaba ni a falta de año para inventar ninguno de sus tragos. ¿Y cómo ves a Viedma en los últimos 20 años? Más allá del lapso que te fuiste a estudiar. Sí, sí. No, Viedma por eso estuvo, viste, yo lo conocí en la época de mi viejo, que te decía que un obrero como mi viejo tenía la oportunidad, ponele, de comprarse su terreno, de hacer su casa, de progresar, que mi viejo tenía dos camionetas, después puso el almacén, el almacén pujante. Nosotros, yo siempre digo, nosotros el almacén nuestro vendía cinco jamones crudos por semana. Mirá. Y el barrio Paternal, un barrio de clase media, toda gente laburante de la administración pública. En su gran mayoría. En su gran mayoría. Entonces, nosotros, yo siempre digo, lo que vendía mi viejo con ese almacén, por eso te digo, la época de oro, digamos, de Viedma, viste. Y después, bueno, fue decayendo y se fue. Yo lo que veo ahora es que que está, hay mucha 4x4 y hay mucha bicicleta, ¿me entendés? Está esa cuestión, digamos. Hay mucha gente que ha hecho mucha guita, seguramente proveedor del Estado y esa cuestión, y hay otra gente que ha quedado muy relegada, pero muy relegada, ¿viste? Ahora, por ejemplo, cuando vos ves los costos de los lotes, que están en 6 millones, 7 millones, y un obrero gana 150 mil pesos por mes, ¿entendés? Entonces, es imposible que un tipo se compre un terreno, como hizo mi viejo, y se haga su casa. ¿Viste? Es imposible. Entonces, lo que veo de Viedma, de los 20 años, a esta parte, es eso, es la distinción, digamos, de clase que se ha hecho, digamos, ¿viste? Gente que tiene mucho y gente que tiene, que tiene muy poco, ¿viste? Siempre en el Facebook, ¿viste? Uno ve, dice, eh, no quieren laborar, y esto, y lo otro, y yo, por ahí, a veces, ¿viste? Pongo, ¿cuánto paga el día? Y vas a decir, claro, ¿entendés? Vos decís, eh, nadie quiere limpiar el patio, son todos vagos, y yo, claro, pero vos querés que por 5 mil pesos venga el tipo y te limpie el patio, ¿entendés? Es una cosa que vos decís, ahí también hay la gente... Sí, hoy no hay parámetros de nada. No hay parámetros de nada, entonces, pero lo que veo es eso, digamos, que no, que Viedma ha decaído mucho en su parte económica, en su parte social, porque el tema de la inseguridad, el tema de que ahora, viste, ya no podés dejar nada afuera, ni siquiera con la alarma y candado, sin ir más lejos, a mi vieja antes de ayer, nosotros tenemos cámaras y todo, en la vereda y eso, y le trataron de abrir el portón de reja de uno del apartamento que alquila, con una llave, el tipo está filmado, no le interesa nada, ¿verdad? Entonces, me parece que pasa mucho eso de que ya que hemos caído socialmente, que la gente que tiene que tener el compromiso no le interesa, ¿me entiendes? O sea, lo asumen, pero una vez que llegan, no le interesa. Hablo de la justicia, de los altos mandos de la policía, sin ir más lejos, lo que está pasando ahora. Yo tengo muchos hermanos que son policías, ¿viste? Mi sobrina, mi cuñado, mi primo. Y en su momento era una salida laboral. Y en su momento era una salida laboral, pero más allá de eso, cuando vos decís, mira, nosotros estamos en vialidad, ¿viste? Yo llegué y me vistieron de pie a cabeza con ropa de nieve, con ropa de Viedma, ¿me entiendes? Y mi hermano está en Bariloche y tiene la misma ropa que tiene mi sobrina acá en Viedma. En cambio, el frío que hay en Viedma te pueden hacer dos grados o cero, pero allá en 14, te lo digo, con conocimiento de causa, porque yo lo sufro, viajando. Nosotros tenemos ahora obra en Bariloche. Yo por la campaña estoy acá, porque si no me pasaba 15 días en Bariloche y 15 días en Viedma, ¿viste? Yo decía que era viedlochense, porque estaba en mitad del mes allá, mitad del mes acá. Y realmente allá lo frío, después de las 6 de la tarde, abrigate, porque te parte la cara el viento frío. Y la policía tiene la misma ropa en Viedma que en Bariloche. En Jacobacci, ni hablar, ni horquín, toda esa zona que es mucho frío, Clemente Oneli, que es la ciudad más fría de Río Negro, la misma pilcha que tienen acá. Entonces vos decís, bueno, ya... Y el tipo que llega a comisario general se olvidó de cuando él era cana, ¿me entiendes? Y cuando arrancó de abajo. Es decir, que por ahí protestaba por eso, pero por eso te digo, la gente me está pasando, digamos, me está pareciendo, me pasa con amigos míos, me pasa con amigos míos, que ya te digo, nosotros nos criamos. Yo iba a la escuela dos, después a la escuela uno, y después al ocho. Mucha gente que hoy son funcionarios, también, han ido a la escuela conmigo, ¿me entiendes? Y eran una persona antes y ahora son otra persona, ¿viste? ¿Cómo te vas a olvidar vos? ¿De dónde venís? De tus orígenes. De tus orígenes, porque ahí es donde vos empezás, ahí es donde empieza a desarmarse la clase social, ¿me entiendes? Es decir, ya no pensás en el tipo que viene de abajo, ¿viste? En darle oportunidades o hacer un poco de justicia, ¿viste? Porque por ahí, yo digo, esos tipos que entran y salen de la cana, ¿me entiendes? Que tienen, el otro día, si no es más lejos, el que robó el banco, tenía pedido de captura, tenía... Un prontuario terrible, ¿cómo anda ese tipo? Claro, ¿sabes por qué anda así? Porque el tema, el papeleo lleva mucho tiempo, es lo que decíamos nosotros, seis meses para hacer algo, bueno, el papeleo lleva muchas cosas, entonces, por ahí es más fácil agarrar la ley Zaffaroni y decir, bueno, déjalo y adiós, ¿me entiendes? Tal cual. Pero es un tipo peligroso en la calle, ¿me entiendes? Entonces... Sí, ¿y por qué querés ser intendente? Y quiero ser intendente por muchas de estas cosas, ¿viste? Mucha, mucha, mucha cuestión que uno ve porque yo laburo mucho con albañiles, con plomeros, con... Bueno, tengo clientes, digamos, que son también comerciantes, yo tengo distintas clases de sociedad, tengo comerciantes grandes, tengo algunos empresarios acá de Vierma que son clientes míos, entonces vos ves la diferencia, ¿viste? Y cuando vos lo veas a mis obreros y ves los tipos de arriba y ves mucha, mucha, mucha cuestión en todos los sentidos que están mal, ¿viste? Yo no veo uno que diga, bueno, esto está, esto está mediamente bien, el que no se queja por una cosa se queja por otra, se queja... Entonces yo creo que el ciudadano común se cansó, ¿viste? de ver, por ejemplo, yo leo los diarios hoy y veo lo que habla Beretilnek y pareciera que Beretilnek fue una oposición, ¿verdad? Decí, ¿cómo? Este muchacho, hace 12 años, ¿verdad? Decí, Pesati, habla de cosas, decí, bueno, con Marcos Castro vamos a hacer, che, Pesati, vos sos el intendente, todavía sos el intendente, hasta diciembre vas a ser el intendente de esta ciudad, decí, ¿qué ahora vas a hacer las cosas? Marcos Castro la va a hacer, decí, lo que me pasa, ¿viste? es eso, es mucha bronca, mucha cuestión de decir, estos tipos, ¿viste? Y que te tomen el pelo porque te terminan tomando el pelo, ¿me entendés? Entonces, hoy, por ejemplo, estaba escuchando que la gobernadora declaró que los 300 millones de pesos, de dólares, perdón, del plan Castelo no lo vamos a poder pagar, que lo vamos a tener que renegociar. Y a nosotros nos habían vendido el plan Castelo como que en la línea sur, listo, el que vendía leña iba a hacer mal negocio porque íbamos a tener gas natural comprimido, gas natural, ¿me entendés? Y resulta que íbamos a hacer Nueva York con el plan Castelo. ¿Dónde está el plan Castelo? No lo sé, pero que lo estamos pagando, lo estamos pagando. Y encima ni siquiera lo podemos pagar, ¿me entendés? Entonces, bueno, tengo gente que labura para el gobierno, que, o sea, tengo gente, yo no, o sea, gente conocida, un tipo que hace un trabajo de herrería, hace seis meses que está tratando de cobrar el trabajo de herrería y lo van pateando, lo van pateando, lo van pateando. Pero vos vas al centro del jubilado y los tipos tienen pechera, tienen gorrita, tienen todo el merchandising, ¿me entendés? y ese merchandising estoy seguro que no sale del bolsillo de Bretignac, de Pesati, de Castro, sale de nosotros, ¿sí? Yo te lo digo con consumimiento de causa porque ahora estoy del otro lado del mostrador y estoy pagando cosas de la campaña nuestra y nosotros la pagamos del bolsillo nuestro. Nosotros sí, nosotros pagamos, le damos cinco kilos de chorizo a un merendero y cosas porque los pibes quieren hacer la murga, che, ¿no podés entonar? Sí, toma gaucho, acá, ¿me entendés? Pero sale del bolsillo nuestro, cuando vos veas el resumen de mi tarjeta, lo vas a ver a los cinco kilos de chorizo. Ahora, yo quiero ver si veo el resumen de tarjeta de Beretignac y está todo el merchandising que tenemos ahora en el salón de los jubilados y encima dando un discurso como si él viniera a salvarnos. Viniera a salvarnos. Y resulta que la misma fórmula Beretignac Pesati ya estuvo, ¿viste? Hace doce años que están dando vuelos. Realmente uno se cansa como ciudadano común, se cansa y dice, bueno, no, vamos a meternos nosotros porque estos tipos realmente o nos están tomando el pelo o realmente, viste, no sé, son realmente unos descarados. Teniendo en cuenta precisamente esto, que el gobierno provincial tiene su sede central en Viedma, ¿de qué manera crees que incide el gobierno provincial en Viedma? ¿De alguna forma se convierte en un competidor del intendente? ¿de qué manera crees si el tema de la provincia y la municipalidad, yo lo que digo es de acuerdo al color político, ¿viste? De acuerdo, si vos sos la oposición, si ponemos y decimos vamos nosotros y después nos toca co-gobernar con un gobierno de Juntos para el Cambio, ¿viste? Obviamente que uno tiene el pensamiento, yo siempre tengo el pensamiento de ser estadista, yo digo acá en este país no avanza porque no tienen pensamiento de estadista, ¿viste? para mí las cosas que ha hecho bien Pesati las vamos a continuar y las vamos a mejorar y lo que no hizo bien lo vamos a rehacer o hacer de otra forma, ¿entendés? Si hay algún funcionario de Pesati que está haciendo las cosas bien, que tiene que continuar en el cargo, vamos a ir a hablar con el tipo para que continúe en el cargo, ¿me entendés? Yo pensaba con él, ¿viste? Vos ves todo verde y blanco, Viedma y Viedma y Viedma y Viedma, bueno, nosotros de llegar al cargo lo que vamos a hacer es ponerle a la B ponerle una M o una A o lo que sea pero no volver a plotear y pintar todas esas camionetas que se gastaron fortuna, ¿me entendés? Entonces me parece mucho mejor hacer cosas, digamos, para la cuestión de la gente y no para identificar al partido político que llegó, ¿me entendés? Entonces yo lo que digo es esto, hay que tratar de, mirá, yo lo que le propuse el otro día charlando con dos o tres que me encontré en un café con, creo que estaba Brusa y no sé qué, que no lo conocía, Brusa y nos conocimos, estaba tomando café con otra gente y bueno, nos pusimos a charlar y le digo, bueno, mirá, después, el día de mañana el que gane, viste, a mí me gustaría conocer tu propuesta, tu propuesta, cómo la iba a desarrollar tráeme los proyectos que los vamos a desarrollar, ¿me entendés? Porque son buenas ideas, los vamos a desarrollar, porque vos cuando llegás después al gobierno, no sos el intendente de unidad para la victoria, sos el intendente de la ciudad de Viedma, sos el intendente para los que no te votaron y para los que te votaron, ¿me entendés? Entonces, yo lo que digo es eso, tener mentalidad estadista, ¿me entendés? Entonces, nosotros estamos en la capital de Río Negro, el gobierno provincial tiene que convivir con nosotros, entonces, qué mejor, por más que seas de distinto partido político, congraciarte y hacer trabajo mano a mano, como decimos nosotros, bajar proyectos, bajar proyectos en conjunto, trabajar en conjunto porque ahora no somos unidad para la victoria y, bueno, no sé cómo se llaman ahora todo el rejunte este, pero juntos somos Río Negro, no sé qué, somos el gobierno, ellos, de la provincia de Río Negro y nosotros de la ciudad de Viedma, entonces, trabajemos mancomunadamente, ¿me entendés? Eso es lo que queremos hacer, que me parece que se tenía que hacer. Yo siempre digo, a mí me encantó, por ejemplo, la idea que tenía Dualde sobre los autos, ¿te acuerdas que te daban un cheque? Sí. Digo, ¿cuántas vidas hubiéramos salvado si hubiera seguido con ese proyecto que era muy bueno? Era muy bueno no solamente porque salvás vidas, sino era bueno porque le daba laburo a la industria de automotriz, seguridad en la ruta y todas esas cuestiones, ¿viste? Cuando vos te lo pones a analizar, es un proyecto que es muy bueno. Entonces, pero no, como venía otro partido político, lo sacó de atrás. El Procrear, ¿me entendés? Que Macri lo quiso transformar a un negocio privado. Si el Procrear, yo me acuerdo que con el Procrear nosotros trabajamos cualquier cantidad, mucha gente se hizo su casa, de lo que hablábamos hoy, gente que cobra un sueldo hoy, no sé, de 80 mil, 90 mil pesos, perdón, de 120 mil pesos de estar a ver el sueldo. Sí. 120 lucas, que son los sueldo de la provincia mínimo, pueden hacer su casa y eso fue con compra de terreno. Yo le hice una casa a una chica en Río Colorado, compra de terreno y casa con el plan Procrear, ¿me entendés? Entonces, son ideas buenas. ¿Para qué las vas a sacar? Entonces, si vos vinieras acumulando todas las ideas buenas que van haciendo los distintos gobiernos, que sería una mentalidad estadista, y si el ministro de hábitat y no sé qué, que hizo el plan Procrear lo lleva muy bien, déjalo, déjalo, no importa que sea radical, que sea socialista, vos déjalo porque el tipo conoce la cuestión, ¿me entendés? Nosotros le decimos ahora, por ejemplo, fuimos a hablar con la gente de Sogem, yo le digo, mirá, nosotros, es como cuando vos alquilás una casa y viene el dueño y te muestra cuál es la llave del gas, cuál es la luz, cuál es el tablero principal, el secundario, ¿me entendés? Porque el gobierno que viene, viene a alquilar, ¿me entendés? Nosotros no vamos a venir a traer todos los funcionarios nuestros, no, tampoco andamos prometiendo laburo como locos, ¿viste? Hoy hablaba con una chica y me decía, no, lo que pasa es que a este le prometieron laburo, ¿viste? Y no sé qué más, le digo, pero vos fijate la cantidad de gente que tiene Beretimé con toda la cantidad que acumulo, le digo, ¿viste? Nosotros con Casa, que también es arquitecto, hacemos un chiste que decís, bueno, si perdemos acá no hay problema porque vamos a ganar la, vamos a participar en la reforma de la Casa de Gobierno porque la vamos a tener que agrandar porque tanta gente que tiene que entrar nueva, ¿me entendés? Tiene que tener por lo menos, son dos partidos más que tienen que ingresar. Sí, ¿cuál es tu propuesta, por ejemplo, en turismo? Nosotros con el tema del turismo decimos siempre que lo primero que tenemos que hacer es terminar el acueducto turístico ganadero porque vos podés tener energía eólica, podés tener asfalto, podés tener lindas playas, pero si no tenés agua, no tenés nada. Entonces lo primero que hay que hacer es eso y después el tema de revalorizar el tema de la costa nuestra, ¿me entendés? que es la costa virgen que tenemos. Nosotros tenemos de acá a Bahía Crick, a Pozo Salado. Tenemos todo el camino de la costa y la gente dice ¿por qué no hay mantenimiento? ¿por qué no? Porque no hay emprendimiento, ¿me entendés? Y sin embargo, cuando vos te podés, la imaginación al poder, ¿viste? Hay que agarrar y darle bola a todo aquel loco, entre comillas, ¿no? Que viene con un proyecto como los pibes estos de el host, el de Bahía Crick. Han hecho un emprendimiento que por suerte ahora con el Instagram, con el Facebook, con el Twitter, todas esas cosas que venden mucho más, que están mucho más allá de Viedma, ¿me entendés? Ha venido gente de afuera a conocer nada más que el costa y te da en turno, ¿me entendés? Y es un emprendimiento que nos lleva millones de millones, ¿me entendés? Es un emprendimiento y que se fue haciendo de a poco, pero con mucha idea, con mucho laburo, con mucha constancia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con eso es, primero vender a Viedma y todo el camino de la costa como lo que es, una maravilla paisajística, ¿no es verdad? entonces lo vamos a llevar a todos lados, a donde vayan exposiciones de turismo y toda esa cuestión y vamos a empezar a ver la agenda para empezar a hablar con empresarios para inversión, dando como ejemplo las cosas buenas que hay acá, por ejemplo, esto. Hablamos con la Cámara de Comercio el otro día y ellos tienen la idea muy buena de empezar a desfasar, porque acá voy a decir, bueno, la temporada de La Boca es nada más que enero y parte de febrero, listo, bueno, ahora está el, no va a ser el nombre, bueno, el tema del viento, los barriletes, no me acuerdo bien el nombre que le pusieron, pero que se va a hacer en Semana Santa, ¿me entienden? entonces ya hay una fecha más y bueno, todas esas cosas hay que apoyarlas desde el municipio, hay que meterle más imaginación y hay que buscarle inversores para que vengan a hacer cosas, ¿me entienden? Eso es lo que queremos hacer con la parte turística, digamos, no puede ser que, no sé, por lo menos hace 20 años que no hay una estación de servicio en La Boca, hace 20 años, se firmó un convenio por el tema del leccionario, nada más, pero se firmó el convenio y después, sí, muchachos, vamos a darle, hagámoslo en serio, ¿me entienden? si, de llegar al gobierno municipal, lo primero que voy a hacer es llamarlo a posarles y decir, maestro, ¿qué necesita? y vamos a meterle para adelante porque no puede ser que no haya una estación de servicio en La Boca, entonces, y con la importancia que tiene ahora que le está dando mucho, porque ahora está yendo mucho más gente a disfrutar de La Boca que antes, eso es una realidad total, ¿viste? entonces, lo que vamos a hacer es eso, darle, hacerle caso a la gente que tenga imaginación, vender las costas que tenemos afuera y agarrar y ayudar a todo el que quiera hacer algo, ¿viste? con el tema de los emprendedores, yo gané uno de esos concursos, digamos, del parador turístico allá en en el barrio norte, ¿viste? el parador de la isla, se llama, bueno, entonces, a esa gente hay que ayudarla a hacer las cosas, ¿entendés? y bueno, las máquinas del municipio están, falta relleno, bueno, muchachos, vamos, hay que, ¿viste? yo, yo gané ese concurso y cuando vos haces una casa decís, bueno, ¿dónde está el gas? ¿dónde está la luz? ¿dónde está el agua? y bueno, andá y, ¿viste? y te dice dónde está la luz, dónde está el gas y dónde está el agua. Bueno, en este concurso nadie sabía dónde está el agua, dónde está la luz, ¿viste? vas a pedir la factibilidad, por ejemplo, y te dicen, no, la verdad que no sé, no, ahí me parece que está enfrente, ¿me entiendes? cuando la muni tendría que alargar un concurso y decir, bueno, muchachos, acá tenés la luz, acá tenés el gas y acá tenés el agua, ¿me entiendes? entonces vos sabés dónde colocar el parador bien, los servicios, si tenés gas natural o si lo planificás con gas natural o lo planificás con tubos, que también se puede hacer con tubos de gas, pero es otra planificación, ¿me entiendes? entonces, nos largaron el coso rápido porque venían las elecciones y decís, bueno, muchachos, acá tienen los terrenos y adiós, yo empecé a diseñar ese parador, me indicaron más o menos dónde estaba el terreno, al mes y medio me dieron el amujonamiento, que el amujonamiento es el deslinde de terreno, al mes y medio, ¿me entiendes? entonces, yo ya había ubicado el parador ahí, si hubiera tenido el deslinde, lo hubiera corrido 10 metros más acá, ¿me entiendes? donde era el lugar más grande, bueno, ahora la implantación la puedo correr, pero el diseño es otro, ¿me entiendes? entonces, me parece que falta un poquito de planificación y ayuda al tipo que quiere venir a invertir, ¿viste? ¿y qué planteas por el tema deporte, desarrollo social, por ejemplo? perdón, no, deporte, el área de desarrollo social, que también son áreas sensibles, nosotros, la cuestión esta de, decimos, tenemos como una planificación, que damos un ejemplo siempre, que lo doy yo particularmente, de la cuestión de cuando un pibe empieza a andar en bicicleta, ¿viste? entonces, voy a decir, bueno, primero con la ruedita, después lo lleva de atrás y después lo deja solo, nosotros en deporte, cultura, este, pensamos hacer dos etapas con la gente, hasta una tercera por ahí, por ejemplo, queremos poner talleres de guitarra, de moralismo, de pintura, pero también queremos que el pibe que aprendiera a tocar la guitarra, se suba a un escenario, para ver si realmente la vocación del pibe es tocar la guitarra o realmente, como uno es adolescente, por eso se llama adolescencia, porque adolece desde algunas cuestiones y va tomando experiencia, este, hasta los 18 años, vos no sabés si realmente querés estudiar abogacía, arquitectura o querés tocar la guitarra, ¿viste? por ahí te queda, como a Fernández que le quedó el tema de la guitarrita y terminó siendo presidente, ¿viste? o abogado, entonces, nosotros queremos hacer eso, queremos con la gente joven, hasta 18 años, queremos agarrar y decir, bueno muchachos, vamos a empezar con centros culturales en los barrios, queremos darle infraestructura a los deportes, no solo al fútbol, sino queremos que la gente del barrio también pueda tener una cancha de hockey, ¿viste? una cancha de básquet, porque vos vas al barrio y ves fútbol nada más, ves una pelota de fútbol, nunca ves una pelota de básquet ni ves una bola de, ¿cómo se llama? de cosas, la gente de Sol de Mayo, por ejemplo, que está reviviendo el tema de la pelota paleta, ¿me entiendes? no hay ninguna cancha de pelota paleta en el barrio, ¿me entiendes? entonces queremos reflotar el tema de los deportes, no de el deporte, de los deportes, ¿me entiendes? y queremos hacer eso, digamos, acompañar al pibe no solamente a que aprenda la guitarra, sino ahora, que hay muchos festivales y bueno, armaron una banda, chicos, bueno, van a tocar en la fiesta del río, en la fiesta del lechón en San Javier, y vamos a hacer convenios con las distintas municipalidades, para que ellos nos manden los derechos, nosotros mandamos, pero que el pibe se suba arriba al escenario y si es la vocación de él, va a seguir el derecho, y si no, bueno, terminar estudiando abogacía o siendo un buen electricista o un buen constructor, ¿me entiendes? pero darle la oportunidad en esas dos etapas y acompañarlo mediante el municipio, ¿me entiendes? estoy, el otro día estaba hablando con unos chicos que se juntan en la Plaza Martín o allá en la Costanera que hacen trapa, y leí al diario que eran 25 pibes que querían ir a un concurso de trapa a nivel nacional, pero no conseguían financiación, ¿me entiendes? entonces, bueno, ahí estamos frustrando gente, ¿me entiendes? porque por ahí, vos, con poner un transporte, ¿me entiendes? desde la municipalidad se gastan tantas cosas, que pongamos un transporte, saquemos 7 galcomanías más a esas camionetas y le damos los pibes el transporte para ir a, a Trelew, creo que era el concurso nacional, y por ahí sale un elegante, por ahí sale, viste, uno de esos tipos nuevos que cantan trapa y eso, y va para adelante, ¿me entiendes? entonces, queremos hacer esas cuestiones. Tiene mucho sobre el tema de la comarca, ¿no? ¿vos crees que hay que laburar comarcalmente o tanto Vilma por su lado y Patagona por su lado? no, 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 es imprescindible, es imprescindible que seamos una sola cosa, es imprescindible. pero de los 40 años de democracia lo ven escuchando a todos los candidatos intendentes, a todos los candidatos aconsejales, salvo lo del Girs o algún otro hecho aislado. Pero acá hasta el tema de las clases, viste, que vos tenés desfasaje en el tema de las clases, tenemos que pelear esa cuestión, porque nosotros somos una sola cosa, no puede ser que el papá que trabaja, que vive en Patagona y trabaja en Viedma tenga el quilombo ese de las clases, viste, ya con esa cuestión puntual, ya eso es una chico que el taxi tenga que acordar y a veces quedan hasta con tarifas diferenciadas. Claro, nosotros no, tenemos que coordinar con el tema de la fiesta, la fiesta de Patagones, la fiesta de la Viedma, la fiesta de la Boca, la fiesta de la Baliza, hay que darle mucha más importancia, porque la Baliza realmente es una playa también virgen, hermosa, pero el tema es que no se le da, el otro día creo que, no sé si leí ahí en Mapuchito, desde que la fiesta de la Baliza y había poca gente, hay que darle, revalorizar todas esas cuestiones porque somos una sola cuestión, una sola cosa, viste, y hay que darle forma, hay que darle forma a eso, pero ya te digo, desde el tema de las clases hasta el tema de las fiestas, que es lo que más la gente se engancha, hay que empezar por ahí, por un lado más fácil y después sí, darle rosca al tema de proyectos conjuntos, ¿me entiendes? ¿qué sé yo? proyectos turísticos conjuntos, porque así como queremos desarrollar Viedma, sin Patagones, es imposible, porque cuando uno viene, trae gente de afuera, por ejemplo, yo tengo mis primos de Varela, que siempre lo nombro, vinieron a Viedma y cuando fuimos a la parte de Patagones a comer allá abajo, se quedaron encantados con la parte colonial de Patagones, ¿me entiendes? entonces el turismo es de los dos lados, ¿viste? por eso te digo, vos querés fomentar Viedma, tenés que fomentar Patagones también, indefectiblemente, entonces, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en la parte turística, de las dos orillas a ser una sola, yo creo que esto va a salir mucho, mucho más fácil. Ahora está el tema de la ciclovía, pero la pregunta concreta es, son todos temas que hay que ordenar, tránsito de autos, de motos, de bicicletas, e inclusive los peatones, porque estamos en una nueva etapa de la ciudad donde si estamos planteando una ciclovía no puede ser que el tipo tenga la ciclovía acá y vaya por el medio de la calle, ¿no? Sí, el tema, yo digo siempre, falta información y falta educación, ¿viste? Hasta yo lo veo a los inspectores municipales caminando por la ciclovía, ¿entendés? Entonces, decimos, muchachos, si vamos a hacer algo, primero, estuvimos con la Cámara de Comercio, ¿viste? Y yo charlando con los taxistas, entonces me dice, a nosotros la ciclovía nos cagó el tema del laburo, nos bajó un montón la caja porque, por ejemplo, en la anónima, donde había una parada, ahora no pueden ir más, porque dice, no podemos cruzar a la gente, no podemos parar en doble fila, nos van a hacer multas, ¿entendés? O sea que ya cagaron un laburo por no ir a consultar a la Cámara de Comercio. Hablamos con la gente de Cámara de Comercio y si de un día para el otro nos despertamos y había una ciclovía, pero nadie vino a consultarnos a nosotros, ¿entendés? Después de la planificación urbana, a mi amigo Gastón Renda, ¿viste? Hay que decirle, Gastón, un poquito de planificación urbana, meter una ciclovía en una vía comercial y rápida, es decir, me parece un poquito exagerado. La podríamos hacer por otra vez porque el sentido de la ciclovía en la seguridad del ciclista y el cuidado de la salud, el ejercicio de esa cuestión. Acá en el centro, en el barrio no está, o sea que en el barrio parece que no hay cuidado del ciclista y la gente aquella tampoco le van a cuidar la salud porque nosotros podríamos hacer en la 30 podríamos hacer una ciclovía y yo digo, montón de bicicletas de allá son para laburo. Ahí vos tenés que cuidar al ciclista porque viene a las 6 de la mañana, ¿viste? Sin el ojo de gato, sin el... Ahí metelo en la ciclovía. Acá las bicicletas del centro cuestan 300 lucas, 300 lucas, tiene el ojo de gato, la lucecita LED, ¿entendés? Los que somos ciclistas generalmente más no andamos del océano, vamos al monte. Claro, entonces, es decir, era lo que hablábamos hoy de lo que vos me preguntabas cómo está bien. Está así, está totalmente partido en dos, ¿me entiendes? La injusticia es hasta en las pequeñas cosas como una ciclovía, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero con la ciclovía me parece que hay que reordenarla, ponerla de una mano porque muchos accidentes ocurren porque el automovilista mira para su mano y resulta que del otro viene una bicicleta a todo lo que da, ¿me entiendes? Porque tampoco andan despacio los que andan mucho, ¿viste? Entonces, ya hubo un accidente ahí en Boulevard y Belgrano, creo que fue. Pero cuando uno va al tema del accidente por ahí... Por eso planteó esto que el ciclista de América se le respetó la norma de tránsito. Por eso te digo que me parece que no hay una planificación de nada. Así, bueno, muchachos, vamos a largar la ciclovía, bueno, y largar los inspectores a la calle, por favor, y que vayan indicando que va a haber una ciclovía y que de doble mano. Largar cartelería, largar folletos, ¿entendés? Sacarlo por la radio, ¿viste? La foto esa linda que se saca Pesati y está en todos lados, que saquen foto y diciendo, indicando que va a haber una ciclovía que va a ser de doble mano y que puede representar cierto peligro hasta que la gente se acostumbre, pero es como todo, ¿me entendés? Si vos te compras un dron, viene con las instrucciones. Entonces, si nosotros vamos a hacer una ciclovía, denos, por favor, las instrucciones de cómo se usa, ¿viste? No, no, no es que de un día para el otro vos te levantes y tengas una ciclovía y buen día y cómo, doble mano, ¿cómo? ¿para qué tantos cositos amarillos uno al lado del otro? Este, ¿viste? Yo lo hubiera puesto tres por uno, ¿viste? Uno, tres libre, uno, tres libre y si vos lo ves igual. Entonces, pero, y después las calles, Belgrano sube, Moreno baja. ¿Vos le vas a poner una ciclovía? Faltó que la pongan en Moreno, ¿entendés? Belgrano, ¿qué? Si ponele un poquito más allá, porque si el ciclista quiere hacer ejercicio, que haga una cuadra más no le va a hacer nada. ¿Viste? Vos que andan en bicicleta, una cuadra más no es nada. Entonces, bueno, pero ordenemos, yo me voy al monte, elijo el monte. Después vemos, por ejemplo, nosotros teníamos pensado ahí en la 20, la entrada de la 20, que es angostita también el coso, pero tiene mucho vereda, tiene seis metros de vereda por un lado todo, entonces estamos pensando un proyecto para poder ensanchar un poco la 20. ¿Viste? Que ese proyecto, digamos, por eso te digo yo lo que te decía hoy de la cuestión de estadista, si yo no lo hago, si yo no llego, se lo voy a llevar al próximo intendente que esté electo, si le da pelota o no le da pelota, allá él, pero es un aporte, digamos, desde el punto de vista que digo yo, yo soy un ciudadano común que quiere, cansado de que no te hagan las cosas, bueno, yo les voy a llevar un proyecto en ese sentido, si pierdo las elecciones, como un ciudadano común, ¿me entendés? Entonces, señores, acá tienen mi proyecto para ensanchar la 20 y darle más seguridad al ciclista de la 20, que también existe. Hay temas muy sensibles que tienen que ver con la producción y con el trabajo, IDEBI, Feria Municipal, Parque Industrial, ¿de qué forma crees que se pueden vincular para generar empleo o inclusive darle valor a la materia prima local? Mirá, el tema es decir, vamos a empezar por la feria, ¿viste? Yo en la feria municipal me acuerdo que cuando se creó era la cuestión de ir a la feria para buscar la fruta fresca que venía del IDEBI y que estaba a un precio muchísimo más barato que la verdulería, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa al revés, en la verdulería está más barato cada vez que hay feria, entonces ahora compite, la verdulería y la feria están compitiendo y vos por ahí el tomate lo encontrás más barato en la verdulería los martes y sábados que en la feria, ¿entendés? Entonces, eso no, ¿viste? Pusimos el carro delante del caballo, ¿qué pasó? ¿entendés? Entonces, bueno, hay que empezar a regular esas cuestiones, ¿entendés? Por alguna forma o por otra ha pasado algo que se desvirtuó todo el espíritu que tenía la feria municipal, ¿entendés? Sí, que más se abrió a otras actividades también, ¿no? Claro, claro, ¿entendés? Entonces, feria de todo. Y después, la otra idea que teníamos nosotros era que hacer alguna cuestión itinerante, digamos, como hay ferias en todos los barrios, para llevar esa feria a todos los barrios, ¿entendés? Porque nos cuentan, por ejemplo, volviendo a la cuestión de lo partida que está la ciudad, la feria termina a las 3 de la tarde y, bueno, todos los feriantes se van a la feria, a las 3 de la tarde se van con toda la mercadería para el trueque en el barrio Mi Bandera, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, los sobrantes los venden en el Mi Bandera, ¿entendés? ¿Por qué el tema ese? El ciudadano del primero y el ciudadano del segundo, ¿entendés? El tomate que no quisiste vos, el tomate que no quiso él, quedó en el cajón y se lo llevan al fondo, ¿entendés? Porque a este acá le han dejado un fondo. Entonces, lo que vamos a hacer es, una de las ideas es hacer ferias e interna, los módulos, y caes con los módulos, no sé, el lunes en Mi Bandera, el martes en Santa Clara, el miércoles en tarde, porque vos con esos módulos vas, los plantás y listo, y armás la feria, los cajones y chao, pero que tengan verdura fresca, no la que sobra, ¿entendés? Entonces, lo que queremos hacer en ese sentido con la feria es eso, no solamente sacarla de ahí, o sea, no sacarla, mantener esa, pero también tener una itinerante para que la gente tenga verdura fresca como tiene la gente del centro, ¿verdad? Después con el tema de la... El parque industrial tiene una clara desventaja con respecto al de Patagones, ¿no? Estos patagones 25 años va a cumplir sin pagar ingresos brutos. En el parque industrial, bueno, primero que la cuestión impositiva esa que hay que hacerla, urgente, porque yo yo le voy a comprar losas premoldeadas a Suárez, que creo que es uno de los ingenieros que está, uno de los primeros ahí en el parque industrial. Los días de lluvia tienen que ir en bote, ¿me entiendes? Bueno, ahora por suerte le están haciendo el desagüe pluvial. Pero, ¿qué pasa con eso? Le hacen el desagüe pluvial, pero no le están haciendo la cloaca. Entonces, cuando tengan que hacer la cloaca van a volver a romper lo que ahora están hechos. falta planificación en todas las cuestiones. Después hay mucho lote ocioso, ¿viste? Que también estaba leyendo el tema de que hay una ordenanza que ahí van a sacar, no sé si se hace cumplir, porque el tema, me parece que este municipio es lo que decía un amigo mío, fulbito para la tribuna, ¿entendés? Si vos sacás la ordenanza y después no le hacés un seguimiento, ¿viste? Es imposible. Entonces, acá hagamos el seguimiento y hagamos relevamiento de los que tienen lotes ociosos y bueno, hagamos, apliquémosle el impuesto o se lo sacamos o, ¿me entiendes? Yo sé que el parque industrial de Patagones te da dos años para la construcción, si vos no hiciste nada en dos años, listo, devuelva el lote, que tendría que ser eso. Y después también jerarquizar, así como hay pymes y hay industria grande y microemprendedores, hagamos terreno para que en el parque industrial pueda tener un terreno más chico el microemprendedor, un terreno mediano el de la pyme y un terreno grande el tipo que tenga como la anónima o como la cementera que necesita un lugar grande, ¿me entiendes? ¿verdad? Entonces, jerarquicemos en ese sentido, pero también... Bueno, se me entera hay una suda de la cemento del valle, el resto no la conozco. No, no, de Viedma. Ah, no, de la cemento del valle es un hecho comarcal. Sí, sí, es de acá, de todos. Claro. Entonces, si no los conoces te los puedo presentar. por eso, un empresario como el de cemento del valle se fue, es de Viedma y se fue a Patagones, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas no las podemos perder, más allá que, bueno, nosotros venimos con el tema de la corbanja, pero bueno, el tema de los impuestos que los pagan solos. Entonces, el tema de esa cuestión, gente que se ha ido, mucha, mucha gente de Viedma, tradicional de Viedma, se ha ido al parque industrial de Patagones porque le brindió muchos servicios mejores que lo que tenemos nosotros. Y el tema de ingresos brutos es una diferencia notable, ¿no? Esa es una diferencia notable y aparte, viste, la infraestructura. Recién ahora, yo te estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, por lo menos, 20 años, fácil, que yo hice una casa, me acuerdo, que fue la primera vez que lo conocí a Suario allá y la segunda vez que fui llovía y estaba inundado. Así que después de 20 años le están sacando el agua al parque industrial, ¿viste? Esa es la importancia que se le da, digamos, ¿viste? Entonces, me parece que... Y después la cuestión del IDEVI era lo que yo te decía hoy trabajar provincia y municipio en una sola cosa. Tratar de armar un mercado de... No me sale el nombre ahora, un mercado de intercambio, digamos, ¿viste? como si fuera un mini mercado central para concentrar fruta, verdura, y que todos los productores puedan cooperativizarse y vender a Buenos Aires con los camiones. Y yo me acuerdo que eso, no sé si estaba o... Yo era pibe, me acuerdo, y bueno, mi vieja tucumana y venían trabajadores con Londrina y íbamos a un lugar ahí en el IDEVI que era una chacra y se concentraba tomate y de ahí salían todos los camiones de tomate del IDEVI para el mercado central de Buenos Aires, ¿viste? Bueno, hay que hacer una cuestión así, ¿viste? Y trabajarlo conjuntamente con la provincia. Entonces, por eso te digo, una vez que vos llegás, digamos, a ser gobernador o intendente, ya no sos el gobernador de Juntos a Morrio Negro y el intendente de Unidad para la Victoria. Soy el gobernador y el intendente de la ciudad de Viedma y tenés que laburar para todo, ¿entendés? Para el bien común, ¿entendés? Para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, eso me parece que es tener mentalidad estadista y empezar a hacer cosas realmente que la gente espera de un tipo y no solamente la fotito, la corta de cinta y esas cuestiones. Precisamente, el tema del control, por ejemplo, ¿es un barrio más de Viedma o necesita un trato preferencial? Y el cóndor, ¿viste? Necesita un trato preferencial en algunas cuestiones. Está muy abandonada, está muy abandonada porque ni siquiera es un barrio Viedma, ¿viste? Mi vieja se fracturó el brazo porque se cayó, pisó una piedra y se cayó. Estuvo media hora con el brazo a la miseria, llorando por el tema de que la ambulancia venía de acá de Viedma que no había calmantes en la salita de primer auxilio, ¿me entendés? Entonces, ni siquiera un barrio Viedma. Lo han dejado también. Bueno, es un barrio Viedma como están tratando los barrios, ¿no? pero no, hay que empezar a jerarquizar el cóndor y empezar con las actividades porque yo creo que la punta del turismo arranca en el cóndor, ¿entendés? Nosotros tenemos que arrancar ahí qué es lo que está armado, que tiene bastante infraestructura, hay que empezar a darle gas y hay que empezar a complementar, hay que empezar a hacer zonificaciones. Entonces, el vecino común no se enoja con el empresario que va a invertir, porque el empresario que va a invertir en verano con un parador, con una confitería, con un almacén, no, da trabajo, ¿me entendés? Da trabajo en verano, da trabajo a mí, bueno, a mí me pasó que se me cortó el trabajo porque yo como arquitecto en verano hacía habilitaciones de comercio. Pero resulta que ahora desde que está Pesati hasta el 15 de diciembre te reciben plano y te lo devuelven en febrero, la primera o segunda semana de febrero. O sea que nosotros los monotributistas que elaborábamos de eso, todo el mes no tenemos trabajo, ¿me entendés? No sé cómo salgan las habilitaciones porque si vos no tenés un plano al día no podés hacer habilitaciones. No trabaja el arquitecto, no trabaja el de seguridad y higiene, ¿me entendés? Un montón de laburo que se ha perdido porque la municipalidad está cerrada. Entonces nosotros tenemos que hacer abrir la municipalidad para el que quiera venir a emprender a invertir en el Cóndor venga a invertir y dé laburo porque da laburo a la gente común. Eso es lo que pasa. Bueno, en el Cóndor tenés otro problema muy serio que es el peso del transporte para llevar materiales por ejemplo. Claro, claro. No sé cómo va a llegar el combustible que vos planteás que vaya con la estación de servicio. Eso es el tema de tener alguna planificación de algún camino de tierra al costado con mantenimiento. Eso viene con alguna planificación urbana. Pero sí se puede hacer una ruta y como siempre decimos el control una ruta para el turista y otra ruta para el transporte pesado con mantenimiento. Entonces me parece que ahí está el truco. Entonces vamos a tener una ruta que no se rompa pero tenés que tener control porque acá el control lo hacen nada más que de noviembre o de octubre hasta marzo. y después olvidate en el invierno camiones que van y vienen con piedra con esto con esto y muchachos la ruta es de todo y la vamos a usar todo y el peligro que es ahora con las endulaciones y eso es imposible a 80 tenés que ir a 60 tranquilo pero si vas un poco más listo fuiste. ¿Qué identidad de funcionarios crees que deberías tener en el municipio? Mirá yo lo que digo el tema de los funcionarios lo primero que voy a hacer es venir con la gente de Sogem y decir bueno mirá necesito gente que sepa dónde está la tecla del UDA y nosotros hablamos de mejorar la calidad de la vida de la gente y del empleo público entendés que está ahí adentro trabajando porque vos los ves en la municipalidad yo que voy permanentemente por el tema de mi trabajo los ves como yo le decía a Recachó el otro día cuando tuvimos una reunión con la gente yo le digo los veo como apagados como tristes dicen nosotros hace 5 años que no tenemos capacitación vinieron con el director del subdirector del secretario ¿me entendés? de a 3 funcionarios por cosa nos corrieron a todos pero resulta que el director y el subdirector te preguntan a vos cómo hacías el trabajo ¿me entendés? pero el sueldo se lo llevan ellos entonces nosotros lo que vamos a hacer primero es buscar funcionarios dentro de la administración pública dentro del personal que está sabemos que hay falencia por el tema de que ellos mismos nos dicen que hace mucho que no hay cursos de capacitación hace mucho que no hay concursos para censo y bueno y el tema de que algún empleado sea director o funcionario olvídalo entonces nosotros lo que pensamos hacer es primero ver lo que tenemos en casa y después vamos a ver donde hay falencias por ejemplo queremos informatizar el lo que se llama el municipio porque yo hago hace más de 5 años trámites con los colegios de arquitectos y lo hago en línea por desde mi casa o desde mi trabajo o desde el teléfono pago desde mi casa desde mi trabajo desde el teléfono acá en el municipio vos tenés un plano tenés que ir a catastro de catastro a obras públicas en obras públicas te dan la boleta para ir a pagar a catastro nuevamente de catastro tenés que volver y te dan el papelito para que vos le dé al dueño y recién ahí el dueño te puede pagar eso yo lo hago desde el teléfono donde estén con los colegios de arquitectos entonces si tiene un colegio de arquitectos ¿cómo no lo puede tener la municipalidad? entonces agarremos y vamos a informatizar sabemos que en esa área tienen un poco de falencia entonces donde se necesite traer gente digamos como para que sea un funcionario para que para la cuestión especialista en alguna cosa lo vamos a traer ¿entendés? pero lo primero que vamos a hacer es mirar dentro de casa a ver que tenemos y eso lo vamos a usar ¿viste? como yo te decía lo mismo de las camionetas ¿entendés? las camionetas ploteadas esas bueno le pondré una B una M lo que sea pero no vamos a gastar fortuna en sacarle todo a eso para demostrar que ganamos nosotros nada bueno y finalmente no a mí sino a los que nos están mirando ¿por qué te tienen que votar? hablarles a ellos y yo creo que que a nosotros nos tienen que votar porque bueno dentro de la lista nuestra que estamos hay muchos docentes como que dio clases en el barrio Lavalle en mi bandera que saben los problemas que sufre la gente en carne propia nosotros que andamos recorriendo por toda la ciudad yo con mi profesión de arquitecto con mi fase deportiva de jugar en los en los campeonatos de fútbol de amateur este vemos gente del barrio que no puede elegir entre ir al fútbol o venir al río porque no tiene movilidad ¿me entendés? este gente nosotros tenemos gente en la lista que hace cooperativa sabemos que las cooperativas andan que generan trabajo y nosotros desde el municipio la queremos acompañar ¿me entendés? porque yo siempre digo vuelvo a repetir nosotros vamos a generar el proyecto y lo vamos a acompañar al proyecto no vamos a generar el proyecto y vamos a dejarlo a libre albedrío ¿me entendés? queremos hacer planificación de la ciudad nos vamos a meter con temas que somos políticamente incorrectos como por ejemplo las tomas las tomas ya las que no estén judicializadas nosotros las vamos a ordenar le vamos a mejorar la calidad de vida a esa gente ¿por qué? porque se lo merecen ¿me entendés? porque no pueden ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda vamos a crear ferias itinerantes para que el mismo tipo que coma la fruta en la feria municipal de la 261 también la coma el del barrio ¿me entendés? entonces nosotros queremos igualar la ciudad y gobernar para todos por igual nos vaya mejor a todos ¿y con qué número de bolita te encuentran? lista es unidad para la victoria lista 428 que lleva como candidato a gobernador a Gustavo Cáceres como candidato a gobernador a Gustavo Cáceres Daniel te agradezco que hayas venido bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista bueno, así pasó Daniel Villaguán ustedes lo escucharon es una de las alternativas que se presenta para la capital provincial gracias